Queremos que la cante con nosotros por tu libertad sonora Ese borrachero lo zapateamos bonito Guapanguito dice Báilalo Quiero consentimiento mamá Esa morrita anda volada porque un ranchero le llevó a serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esa bonita seguro va a besarla Una botella, luego a la otra, un buen cigarro y vamos a mazatlán ¡Ahí te va corazón! Y seguimos conquistando corazones Pero claro Afortunado pa' los amores, eso no hay duda, pues así era mi amor En una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito para salir a bailar Ya me despido dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el currán ¡Chulzi Barra y cordial saludo viejo! ¡Ay quedó rápidamente! Guapango amor ranchero De los temas virales que tenemos para acá en el repertorio ¡Vamos a continuar un poco más pues!